Música 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 Hasta morir de placer Un escenario de diólogos Deja de siempre Música Música Que a veces soy un poco cruel con mi destino Música Que cuando bajo me equivoco de ti Música 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 A veces con mi ala sabe rico, todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro de mi voz. Que me enamoro de que voy a enamorarse, que cuando encuentro un gran amor es siempre bien. Que a veces soy un poco cruel con mi destino, que cuando bajo me equivoco de querido.